Destituyen a la directora de gobierno de Querétaro, Cristina Niño de Rivera, por su video viral. La directora de gobierno de Querétaro, Cristina Niño de Rivera, fue destituida de su cargo luego de que un video suyo se hiciera viral en redes sociales. Niño de Rivera presumía haber huido de la oficina sin que los ciudadanos la reconocieran. El video, difundido por la misma exfuncionaria en sus redes sociales, mostraba a Niño de Rivera comentando que escapó de su oficina, cuando los ciudadanos llegaron a realizar trámites fuera de tiempo. A continuación, te dejamos el video. La Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro anunció la destitución de Niño de Rivera, subrayando que la decisión fue tomada debido a la congruencia con los valores y principios que rigen a la administración pública del Estado de Querétaro, los cuales priorizan la transparencia, la integridad y el respeto. En su comunicado, la Secretaría del Gobierno de Querétaro reafirmó su compromiso con mantener altos estándares éticos y profesionales en todos los niveles de su estructura. La institución enfatizó que acciones como las de la exdirectora no son toleradas y que buscan siempre actuar en congruencia con los principios de servicio público. La exfuncionaria, Cristina Niño de Rivera, reveló que aprovechó que nadie la conocía para poder huir de su oficina para no atender a las personas que buscaban una oportunidad para poder realizar un trámite fuera de tiempo. Revelación que se volvió viral y tuvo consecuencias fuertes. Pero cuéntanos, ¿tú qué piensas?